¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que aguantar la locura de un calendario desquiciante para que se sigan llenando las andorgas y los bolsillos, los delirantes sátrapas que rigen la FIFA y la UEFA y el resto de las instituciones del fútbol mundial? Vinicius lesionado con Brasil. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Vox Madridista Televisión, el videoblog. Más madridista de todo el internet. Todavía nos salimos del estado de shock que nos provocó la lesión de Camavinga, que ya veremos cuál es el alcance y ahora nos enteramos que llegan noticias desde aquí, desde el continente americano donde me encuentro, porque yo ya sabéis que vivo en Ecuador y estaban jugando estas eliminatorias sudamericanas, un partido en Colombia, Colombia contra Brasil, que por cierto, ha perdido Brasil, ha perdido 2-1 la selección canarinha y se le complica hartísimo el tema de la clasificación, de hecho, están ahora mismo quintos por detrás de Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, ahí está Brasil y muy cerquita de Ecuador. Un auténtico desastre cómo va la selección brasileña, lo que significa es que va a tener que ponerle más esfuerzo y más exigencia a sus jugadores y va a ser aún peor para los intereses del Real Madrid, porque ahí está Rodrigo y vamos a ver qué es lo que sucede con este asunto del partido que queda todavía. Que encima creo que es contra Argentina. Y eso que el partido comenzó muy bien para Brasil, con un Vinicius muy incisivo, muy peligroso, abriendo la defensa colombiana, muy escurridizo y de hecho fue él el que dio la asistencia para que marcase Brasil primero y se pusiera por delante. Iban 1-0, pero recibe un par de tarascadas, hay que reconocer que los colombianos estaban ejerciendo bastante dureza en los marcajes, pero bueno, esto es el fútbol y el caso es que recibe una tarascada por detrás, ahí se duele, pero se levanta y a los pocos minutos pide él mismo el cambio en el minuto 27 de la primera parte y se marcha con cara de cabreo y con cara de molestias, adolorido. De hecho, al parecer, se quedó en el banquillo recibiendo tratamiento, masaje, se va muy cabreado y luego en el banquillo le pusieron hielo, hielo en el muslo, pierna izquierda, parte trasera aparentemente sería una lesión muscular clásica de isquios. En fin, el caso es que no pinta bien, no pinta demasiado bien el asunto, porque además recordemos que la última vez que Vinicius estuvo lesionado tuvo una lesión del músculo flexor de la pierna, creo que esa si fue la derecha, ahora es en la izquierda, y estuvo la friolera de 31 días, 31 días parado Vinicius Jr. por una lesión muscular. Y 31 días fue lo que estuvo parado entre partido y partido, pero luego acordaros que le ha costado volver a coger ritmo, no estabas siendo el mismo Vinicius, había vuelto a perder puntería, ya no era tan incisivo, lo normal, tienes que volver a coger forma física, se pierde forma física con una lesión muscular que te impide entrenar a buen ritmo, es eso de tener el alta médica pero no el alta competitiva, así que habrá que esperar a ver qué resulta de todo esto, cuánto tiempo va a estar también fuera de las canchas Vinicius Jr. con esta nueva lesión. Mejor de tener que ser repetitivo, pero es que esto tiene que parar, tenemos que hacer toda la presión que podamos, aunque parezca pequeña desde nuestros canales de YouTube, desde vuestras cuentas, de las redes sociales, desde cualquier influencer, hay que presionar para que esto cambie, esto es un sinsentido. Porque ya me diréis, no es solo la obligatoriedad de tener que ceder a nuestros jugadores, que como os digo, son patrimonio del club, son activos del club, el club invierte en ellos, invierte cantidades muy importantes, porque claro, este asunto del virus FIFA no le afecta a los clubes pequeños, porque normalmente las selecciones llaman a los grandes jugadores que están jugando en equipos importantes y que ganan millonadas, no llaman a los cualquiera que están por ahí en equipos perdidos, así que al final es algo que nos afecta a nosotros más que a ningún otro. Y quizá por eso es que estamos en situación de auténtica indefensión, porque claro, como no afecta a la gran mayoría de jugadores, solo a unos cuantos clubes que ponen el grueso de los jugadores que van a las selecciones, pues al final los otros les trae al pairo, no dicen nada, es más, se benefician porque luego equipos como el Girona, que tienen pocos jugadores en selecciones, pues tienen a todos descansados y con capacidad de competir tranquilamente de tú a tú. Y como os digo, no es solo este asunto de tener que ceder obligatoriamente a los jugadores, sino también el tema de que como el calendario está así interrumpiendo las competiciones, si alguien se lesiona en estos bolos, ¿quién se come la lesión del jugador? El club que no ha tenido nada que ver, porque si me dijeseis, ok, ¿sabes qué? Esto ya es en una competencia, como pasa cuando llegan los mundiales, en el mundial y se lesiona a alguien en la concentración, pues se quedan sin el jugador, esa selección se queda sin el jugador durante esa competición probablemente, y además al jugador le queda más tiempo para recuperarse y volver a su disciplina de club. Pero ahora, ¿ahora qué? Ahora nosotros entregamos a un activo y nos lo devuelven estropeado, y encima nos tenemos que comer nosotros la ausencia del jugador. ¿Y todo por qué? Pues porque los entes que regulan el fútbol son piaras de corrupción apestosa, que no les importan lo más mínimo los jugadores, que organizan los calendarios de acuerdo a su propia conveniencia, en lugar de adaptarse a la lógica y el sentido común. Cada vez más federaciones. ¿Contra quién iba a jugar Inglaterra? Contra Malta y Macedonia del Norte. ¿Contra quién iba a jugar Francia con la lesión de Camavinga? Contra Gibraltar. ¡Contra Gibraltar! ¿Estamos locos o qué? Esto es un sinsentido. Que hagan divisiones, alguna cosa, para distinguir la calidad de unos y de otros, porque esto es ilógico, es absurdo. En el caso de Bini, pues bueno, las selecciones de Sudamérica sí tienen más prestigio, más empaque, pero igual no tiene sentido interrumpir los campeonatos de los clubes para ir a hacer estos partidos clasificatorios, porque incluso con ellos es peor, porque tienen que desplazarse de un continente a otro. Diferencias horarias de siete horas cambian los ritmos circadianos. Para ellos estar jugando a las nueve de la noche es jugar a la una de la mañana. Es un tiempo en el que ellos normalmente están durmiendo. Es lógico que se sientan o tengan más proclividad a lesionarse o a tener un rendimiento inferior al que están acostumbrados, porque este cambio no tiene lógica. Lo normal es hacer el calendario de las selecciones una vez que se terminen todas las fechas de los clubes y los campeonatos de cada uno de los clubes, y luego que se reúnan, se aclimaten, se junten, pues dos meses o tres meses o los que necesiten juntarse. Si es que daros cuenta, ha habido ya tres parones de selecciones de dos semanas cada uno. Estamos hablando de mes y medio de parón. Mes y medio que hemos frenado las competiciones. O sea, que las competiciones, si hubieran seguido su ritmo, podrían haber terminado mes y medio antes. Y luego no contemos con los parones que vengan en marzo o cuando les importe un pimiento a estos señores volver a poner parones. Si es que al final se van dos meses, tres meses. La competición de clubes podría terminar dos o tres meses antes. Podría terminar en marzo si se hicieran las cosas bien. Y ahí se reúnen las selecciones a hacer sus bolos, sus tonterías, sus absurdeces, sus competiciones de clasificación o sus campeonatos internos. Y se podrían reunir además juntándose. Porque todo esto, todo este proceso que hacen ahora, ¿de qué les sirve? Si pueden estar probando ahora a un jugador que luego esté lesionado para cuando les toque ya ir al Mundial o a la Eurocopa o a la Copa Sudamericana de selecciones. No tiene ningún sentido hacer esto. Lo mejor es ya hacer una selección, una lista definitiva ya cercana a los torneos, a los partidos oficiales. Reunirse en ese momento y jugar con esos. Así no tienes que cambiar nada. No tienes que cambiar dinámicas, no tienes que hacer ninguna historia. Y puedes llamar a los mejores en el momento en que estén listos. Pero claro, no les gusta porque ya los jugadores llegan cansados a esos temas. Les ha gustado más el rollito del Mundial de Qatar. Incrustarlo en mitad del calendario, que eso ya fue el puto colmo de los colmos, para que lleguen un poquito más frescos y entonces haya un poco más de espectáculo. Y no como en los Mundiales que suelen pasar en los veranos, que ya llegan un poco agotados de todo el calendario de clubes, más las clasificaciones, etcétera, etcétera. Que se abra un debate ya, que se abra un debate definitivo para entender que las prioridades deben ser primero los clubes, luego el calendario de selecciones. Y podemos hacer algo conjunto, que sirva para todos, que deje felices a todos. Y no esta locura sin sentido que perjudica, sobre todo a los clubes más importantes, a los jugadores que más espectáculo dan, que más hacen por mantener a las aficiones. Y por favor, dejémonos de estas locuras. Dejadme vuestra opinión aquí abajo. Me interesa conocer qué es lo que pensáis de todo esto, cuánto tiempo creéis que pueda tener Vinny, a ver cuál es el alcance de su lesión. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en todas vuestras redes sociales, a ver si abrimos más debate, a ver si hacemos fuerza para que cambie el calendario. Si no digo que eliminen los partidos de selecciones, pero por favor, que hagan algo más sensato, más racional. Dejadme el like por ahí, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid! Y todavía quedan partidos y tenemos a gente por ahí, Valverde, Modric, Álava, en fin.